Es un lugar muy espacioso, con todas las condiciones de higiene y seguridad necesarias, que era lo que estábamos necesitando para todo este grupo de docentes de ciencias naturales que habitaban parte del pabellón H. Este es un proyecto que se gestó en el año 2008, después que vino la gente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a hacer una inspección en la universidad y que vio que realmente el pabellón H era muy deficiente en todo lo que era condiciones de seguridad e higiene. Eso durante la gestión de la doctora Gladys Mori. Y después se fue trabajando durante su gestión, lo retomamos en la nuestra, con el profesor Marcelo Ruiz como rector, se realizaron las gestiones para los fondos. Y bueno, vamos de a poco inaugurando todas estas obras que realmente eran muy necesarias para nuestra universidad. Esto se gestó junto con el otro pabellón donde también hay parte del Departamento de Ciencias Naturales, al frente del anfiteatro y con el Departamento de Geología. Así que la verdad que es una gran alegría ver que se van cumpliendo estos objetivos que tanto tiempo llevaron. ¿Esta sería la segunda etapa entonces? Esta sería la segunda etapa para el Departamento de Ciencias Naturales y por lo que sé, pronto se inaugurará el Departamento de Geología. ¿Muchas obras y con una gran importancia para toda la facultad? Sí, seguramente que sí. Pensando que lo importante no son las obras en sí, sino la gente que las habita y que realmente el pabellón H ya estaba viejo y con muchas deficiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!